¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que todo lo que trabaje es pa' beber, es pa' beber Y si me encanta lo que quiere ella, no la va a ver, no la va a ver Que todo lo que trabaje es pa' beber, es pa' beber ¡Ay, mi vida! Como si la planta fuera bella, ahora es que voy a beber, a beber, a beber ¡Ay, tú me gustas y eso no puedo negarlo, pero así no se puede, mujer! ¿Quién ha dicho que el amor y que comprarlo? Dirá que eso es un mal proceder Piensa bien que los años se van pasando, más tarde te arrepentirás Alza los pies, mira que vives tropezando, ve que en el suelo te puedes quedar Y si me encanta lo que quiere ella, no la va a ver, no la va a ver Porque todo lo que trabaje, no la va a ver, no la va a ver, no la va a ver Porque todo lo que me gane es pa' beber, es pa' beber ¡Ay, me cojo yo el que voy a beber, me dice! ¡Ay, me dice! ¡Que si todo en plata, ella va a montar una corralera! ¡Ya que baila esa! ¡Ja, ja, ja! Yo bailo al sol que me baile, una que se va y otra que regresa Y si me encanta lo que quiere ella, no la va a ver, no la va a ver Porque todo lo que trabaje, es pa' beber, es pa' beber Y si me encanta lo que quiere ella, no la va a ver, no la va a ver Porque todo lo que trabaje, es pa' beber, es pa' beber Y si me encanta lo que quiere ella, no la va a ver Porque todo lo que trabaje, es pa' beber Y si me encanta lo que quiere ella, no la va a ver No la bebe, que todo lo que trabaje es pa' beber, es pa' beber Dice mi plata lo que quiere ella No la bebe, que todo lo que trabaje es pa' beber ¡Puede como dijo Jerez! ¡No vayas pues tú! ¡Salís!